Amigos, yo soy Yuli, él es Elías y nos vamos a Machu Picchu Y le vamos a mostrar ahí como es y seguro es hermosísimo y bueno amigos, vámonos Amigos, llegamos acá para seguir en nuestro tren y pues vamos a ir a amigos por allá con mi hermana Elías Ahí estamos amigos, por allá vamos a entrar para nuestro tren Amigos, ya estamos esperando nuestro tren, ahí está Allá, de allá va a venir y vamos, estamos esperando en acá Helios, hello Amigos, amigos 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 ¡Muchas gracias por ver el video! Ya va para el tren Ya va para el tren, amigos Llegamos, amigos Ahí está Mateo Mateo, saluda Ahí está la S Vamos, amigos Miren, amigos, como van a las que hay allá Miren, amigos Están bien El chupicho ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a botar mi llave! ¡Suscríbete! Y última vez todo el día ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, ya estamos bajando el carro. Bueno amigos, vamos a caminar 15 minutos más. ¡Nicolás Correa! ¡Nicolás Correa! ¡Nicolás Correa! ¡Nicolás Correa! ¡Ah está mi hermana! ¡Mateo! 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 ¡No auu! ¡Elie! Ale, ale, ale. ¡Miren amigos! 3.000 escaleras 3.000 escaleras 3.000 escaleras 4.000 escaleras ¡Gracias! 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 ¡Mateo, Elías! Elías, Mateo... ¡Mateo, Elías! ¡Ay, pará, Celso! Elia, ¿verdad? 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 Silvia 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 a donde voy, paz la nebri amén cuidado el espacio, se está allciéndolo, no tu quieras ver para nuestra cara que está activa ¡Gracias! 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 Acá dejaba coca toda la ciudad La жизнь ¡Gracias! ¡Gracias! Aldi Value Por arriba vamos para mirar las llamas Ve acá Vamos mirándola ya Mira para abajo Silvia Mateo Papá Elías Mira amigos llamas Allá hay una llama Que ya están tomando fotos Mateo Y esas casas Estas son las colpas Los mateos Te parece que los de la parte de atrás Son las delitos las colpas Son las que buscan Son percibimos Son por mandar Estrullando Sonых Estamos Chupichu Ya nos vamos amigos Qué lindo estar acá Y bueno amigos Eso fue todo Por el día de hoy Es nuestro último día aquí en Cusco Y bueno pues Si quieres ver más videos así Suscríbete a nuestro canal y denos like Chao amigos